Y sigue, sigue, sigue la ola de agua, bella, más fuerte y sigue, sigue, sigue la ola de agua, bella, es por fuerza, y sigue, sigue, sigue la ola de agua, bella, eso, salud, comandita, salud, con agua, bella. Salud, salud, comandita, salud, salud, comandita, no se me va, si no digas de vez, la rica chicha por festejar, por ser el día de cruzando, con agua, bella, hay que gozar, hay que brindar con el santo, y se le saluda, comandita, y sus amigos le desea, felicidades en el hogar, y que el divino le consiga, una salud y cruzabilidad. Hay que brindar con el santo, y se le saluda, comandita, y sus amigos le desea, felicidades en el hogar, y que el divino le conceda, una salud y cruzabilidad. Bailando, 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 sí, sí, sí. Bailando, 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 sí, 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 sí. Salud, salud, tu patrilla, salud, salud, tu patrilla Hacerme el vaso, regalo, besa, carita, chicha, pa' festejar Por ser el río de tu santo, con amor de tener que gozar Hay que brindar con el santo, y seré salud, tu patrilla De sus amigos le desea, felicidades en el hogar De que el divino le conceda, buena salud y prosperidad Hay que brindar con el santo, y seré salud, tu patrilla De sus amigos le desea, felicidades en el hogar De que el divino le conceda, buena salud y prosperidad Para ti, Puerto Malabrigo Agua ¡Eto! ¡Sí, sí! Contigo quiero gozar, y bailar con emoción Festa, canta, con papá, bailaré con su descansar Contigo quiero gozar, y bailaré con emoción Festa, canta, con papá, bailaré con su descansar ¡Eto! ¡Esto es para ti! Agua ¡Bella! ¡Y bailaré con su descansar! ¡Sí, sí! Contigo quiero gozar, y bailaré con emoción Festa, canta, con papá, bailaré con su descansar Contigo quiero gozar, y bailaré con su descansar Festa, canta, con papá, bailaré con su descansar ¡Eto! ¡Cuidado, Morales! ¡Mi novedad! ¡Chom! ¡Mi novedad! 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 Gracias.